El Ayuntamiento de Huelva lanza un claro mensaje al concejal y diputado socialista Gabriel Cruz. Queremos pedirle al concejal Gabriel Cruz y diputado nacional del Partido Socialista, que va a estar en las Cortes y que va a tener la oportunidad de demostrar si defiende los intereses de Huelva, para que sea uno de los siete diputados que por coherencia, por lealtad a los ciudadanos que le han votado, impidan ese acuerdo, ese pacto de la vergüenza, y voten contra el chantaje y contra el abuso de los independentistas catalanes. Felipe Arias ha recalcado en la petición al exalcalde de Huelva que vote a favor de los intereses de su ciudad, de las infraestructuras y del desarrollo de la capital onubense para que sus ciudadanos no se conviertan en habitantes de segunda. El portavoz del Gobierno onubense también ha abordado otros asuntos debatidos en el Pleno, como la reforma de la Plaza San Pedro, unas obras que comenzarán el próximo lunes 20. Con ellas, señala Arias, se pueden ver las formas de hacer política por parte de esta legislatura, contando con la opinión y subrayando el diálogo con los vecinos de la ciudad. Porque esta obra ha nacido del diálogo y del consenso. Nosotros hemos presentado un diseño que ha contado con el respaldo de todos los vecinos. Primero nos hemos sentado con ellos y hemos visto lo que los vecinos rechazaban y no querían de esta obra. Hemos podido llegar a un acuerdo modificando y aceptando todas las modificaciones que nos han planteado. Felipe Arias ha concluido la comparecencia con el anuncio de refuerzos en el cuerpo de bomberos, gracias a los cuales Huelva contará con 14 nuevos efectivos en prácticas. De esta forma, seguimos reforzando nuestra plantilla, en este caso de los servicios de protección y de extinción. Una plantilla que es bastante profesional y ejemplar y que reforzamos con estos nuevos 14 profesionales que aumentan la plantilla y que eso se va a notar de manera importante. Desde el Gobierno de Huelva defienden que el incremento de las plantillas es la mejor garantía de un buen servicio a los ciudadanos y aseguran su apuesta por seguir reforzando los servicios públicos de la capital.